Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir haciendo pruebas con el 2.0 en vivo. Vamos a ver, en esta ocasión, pues estoy grabándome con la cámara y mi intención es poner el sonido que grabé con el micrófono, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver, a ver qué sacamos en limpio de esto. A ver qué sacamos en limpio de esto. Vamos a echar un Monkey City, ¿vale? Y no seáis tan cachondos, ¿eh? Como habéis sido en el vídeo este de la prueba. Ha habido alguno muy cachondo, ¿eh? Como que alguno que me decía que volviese otra vez al 1.0. O sea, vamos a ver. ¿Eh? ¿Nacho? Entonces, no, no. Mi intención es, pues, empezar, empezar a poner el 2.0. Voy a intentar en vivo, pero claro, ya tengo que andar sincronizando el vídeo con el audio. Con todas estas cosas, por un lado la webcam, por el otro lado el Camtasia Recording, por otro lado el micrófono. Y bueno, oye, pues a ver qué sale. A ver si sacamos algo en limpio. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Pues que en algún momento esté desincronizado el... Que oye, que me dice Junior que no va a ocurrir, pero que eso puede ocurrir. Que en algún momento, pues, no esté bien sincronizado, porque hay veces que me pasa incluso el vídeo con el audio. O sea, pero bueno, que, oye, intentaremos que quede, pues, lo mejor que pueda ser, ¿vale? Lo mejor que pueda ser y que pueda quedar. Y bueno, pues oye, ahí andamos. Ahí andamos. Y los que pretendan que no haga 2.0, pues, lo siento mucho por ellos, ¿vale? Pero, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Bueno. Yo creo que este va a ser de los últimos vídeos que me veáis así con poca luz. Porque ya tengo comprado el cable para mañana hacer, intentar hacer el arreglo de la instalación eléctrica. Y hombre, espero dar con ello, no tener que llamar a un electricista. Entonces, bueno, lo que es una faena, pues, que no podáis verlo mañana, porque lo voy a hacer yo. Y puede ser que en algún momento, pues, me pegue un jamacuco, me pegue un jamacuco, me pegue un jamacuco. Me dé una descarga, oye, porque todo puede ser. Todo puede ser, que me pegue un jamacuco, me pegue un jamacuco, me pegue un jamacuco, no te digo yo que me quede aquí pegado, pero bueno. No, hombre, porque lo que haré será quitar la luz, no soy tan tonto, no soy tan tonto. Ya, un poquito sí, pero vamos. Lo justito, justito, eh. Lo justito, justito. Bueno, estamos en la ronda 7. 7 de 12, 7 de 12. Es que el bacon este, el bacon, pues, es un poquito más raro que el normal. Bueno, vale, sí, le vamos a echar aquí un poquito de esto, un poquito de esto, y es que yo creo que ahora lo que le voy a hacer, va a ser, va a ser poner este, poner el bloom chipper. Poner el bloom chipper. Lo que sí me ha dejado alucinado, ha sido la cantidad de dislike que habéis dado al vídeo este, del 2.0. Parece que hay gente que no entiende lo que es una prueba, pero bueno, oye, que mira, que... Que estáis en vuestro derecho, vale, de que si algo nos gusta, pues darle un dislike, o sea, vamos. Por mi parte, sin ningún problema, eh. No hay ningún problema, o sea, vamos. Yo voy a seguir subiendo los vídeos igual, igual, en las mismas condiciones, o sea, los voy a jugar igual, me voy a divertir exactamente igual. Y vamos, hombre, lo único, pues, que a uno le joroba que algo que ha hecho así con tanto cariño y tal, pues que no le guste a la gente. Pero bueno, oye, que no pasa nada, tampoco pasa nada de nada, eh. O sea, yo ya os digo que los voy a subir, pues los voy a hacer los vídeos. Con el mismo cariño que los estaba haciendo hasta ahora. O sea, oye, oye, ya os he dicho muchas veces, pues que este canal no es un canal de Junior y mío. O sea, que nosotros solos, pues poca, poca leche tendríamos, o sea, seríamos dos tontos haciendo tonterías. Dos tontos haciendo tonterías. El tema está, bueno, que detrás hay gente que lo ve, que le gusta, y hombre, de alguna forma te dice, te da el feedback de que lo ve, le gusta y tal, pues a base de suscribirse, darle likes y cosas de estas. Pero claro, si le dais dislikes, pues entiendo que es que nos gusta y eso, pues no, no, a mí no me gusta, tampoco. Pero bueno, que también me imagino que será un tema transitorio de, pues eso, de ahora, oye, de que es una prueba, ¿vale? Es una prueba. Es una prueba, Junior está empezando a hablar fuerte, pero es que no sé si es que no sabe que está, que estoy grabando. Ah, pues no sé qué leches haces entonces, que te pones a hablar alto, tío. Vale, bueno, pues en principio, esta prueba está hecha, ¿vale? Ahora lo único, pues va a ser la gente que me dice que mis vídeos duran muy poco y tal. Bueno, pues ahora van a durar menos, porque antes todavía lo que hacía era juntar dos vídeos y tal, a conseguir más o menos 10 minutos. Pero claro, ahora ya, al ser en vivo y en directo, bueno, pues no sé, no sé lo que haremos. Entonces, bueno, antes un anuncio que va a salir ahora, pues yo lo quitaba, pero es que ahora, claro, ahora va a salir el anuncio. Y aquí lo tenéis, y bueno, pues es que no queda más remedio que ver el anuncio. Entonces, claro, porque es que ahora tenéis que tener en cuenta que yo ya no estoy grabando todo con lo mismo, sino que por un lado tengo la cámara, por otro lado tengo tal. Entonces, bueno, pues yo lo siento, chicos, pero nos va a quedar más remedio que ver esto, porque yo no tengo forma física de quitarlo. Y ya, como ande quitándolo en la cámara y cosas de estas, pues ahí sí que ya va a estar la cosa como muy, muy chunga. Mirad, ahora, por ejemplo, parece que, bueno, que el tiempo aquí del Camtasia se había detenido, o sea, no sé, Junior me dice que no va a haber ningún problema de sincronización y tal, pero yo os digo que, que teniendo en cuenta cómo funciona mi ordenador y todo esto, que sí que va a haber problemas de sincronización y bueno, ya lo veréis. Bueno, vamos a recoger aquí unas cartitas, ¿vale? Unas cartas de estas de conocimiento. Bueno, mira, vamos, que bien, de Blum Chipper y del Super Mono, bueno, bueno, hombre. Y, pues vamos a marearlo un poquito, vamos a ver si, me parece que era Control, Control y flecha para abajo, era Control y flecha para abajo lo que me dijo este hombre. Me dijo un, un suscriptor, lo que tenía que hacer yo para, lo que tenía que hacer yo para ver mi aldea más pequeña. Ah, joder, se me ha abierto un, un chisme de estas. Bueno, la faena que no puedo coger plátanos porque tengo los bancos a tope. Es una tontería, pero bueno. Bueno, chicos, pues nada, oye, esto ha sido todo, vamos a ver cómo queda grabado. Y, hombre, yo os pido un poquito de paciencia, ¿vale? De paciencia. O sea, el 2.0 lo voy a subir sí o sí. Ahora el tema está en cuándo lo voy a subir con una calidad más o menos aceptable, ¿vale? Bueno, chicos, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.